Decenas de leones marinos han sido encontrados en la orilla de unas 200 millas del estrecho sur de la costa californiana. Los científicos admiten que no saben lo que está pasando y la razón por la que cientos de estos cachorros están enfermos. Desde enero de 2013 han sido rescatados más de mil leones marinos enfermos y desnutridos, desde San Diego hasta las playas de Santa Bárbara. Algunos de ellos se están sintiendo demasiado débiles hasta para recoger algo y hay muchas teorías al respecto. Podría ser debido a la temperatura del agua, podría estar relacionado con la leche de la madre, pero nadie sabe realmente. Muchas de las crías están demasiado enfermas para alimentarse y requieren atención médica. El personal está teniendo que priorizar los casos más urgentes. Uno de los mayores retos para el personal del centro es no permitir que los cachorros se acostumbren a su nuevo entorno. Nosotros tratamos de hacer todo lo posible para mantener separadas en sus mentes la idea de los peces y la gente, ya que las interacciones humanas son malas para los mamíferos marinos. Los cachorros son devueltos al Pacífico una vez están recuperados, mientras que los grupos de rescate de animales esperan recaudar al menos 50 mil dólares para ayudar a los resguardos de estos animales, a la espera de que los científicos encuentren una pronta solución definitiva. Andrea Sarralde, para La Voz de América.